Extrañarte no me duele Sino cada minuto sin ti Te conocí apenas unos días Y te juro mi vida Ya eres parte de mí Soñarte es atrevido Posando tan dentro de mí Un rechazo, mil historias O un discurso en la memoria Pero estarás junto a mí Entiéndase bien lo que voy a decir Yo pretendo hacerte muy feliz Con este pecho caducado Que está medio enamorado de ti Y aunque bien lo sabes Quiero entregarte Mil a ti Ya no quiero ni pensarte No te me vayas a gastar Mis palabras a veces necias Hoy quieren ser versos De amor y de amar El cielo no queda tan cerca Pero si tú respirar Dame un guiño con tu boca Y un sí con tus ojos Y te prometo cuidar Tiéndase bien lo que voy a decir Yo pretendo hacerte muy feliz Con este pecho caducado Que está medio enamorado de ti Y aunque bien lo sabes Quiero entregarte Dame una mirada Y te doy mi canción Perdóname mi soborno Por amor Pero es que no me basto Sintiéndote de a ratos Tan dentro de mí Regálame tu pecho Y lo pongo al derecho De mi latín Regálame tu pecho Y lo pongo al derecho De mi latín